¿Qué pasa? Te estás metiendo otra vez en polémica, fíjate. Joder, pues vaya. Pero es polémica buena. Eso sí. Es polémica sana. Aunque toda la polémica es buena. Supongo que sí. Si no te afecta. O sea, en lo personal. Aquí están preguntando, no se supone que era pasivo. Literalmente. Bueno, si lo turnamos. Eso parece. A ver si lo encuentro. Es que es de buena educación. O sea, tú sabes como cuando tienes un play y te turnas con tu hermanito. Bueno, básicamente es lo mismo. Mira, aquí tenéis. A ver, ¿es ese clip? Aquí lo voy a poner en directo. A ver, ponlo en directo. Míralo, míralo. A ver, vamos a ver. A ver, Gabriel. A ver, Gabriel. Mira, mira, Gabriel. Me gustó, quiero verlo ahí. Mira, mira, Gabriel. Ok. A ver, a ver, a ver. Se va Serpia, se ha puesto lo que sea. Que ahorita viene Subi, ha puesto lo que sea. No, no, no. Con quién va Serpia a hacer el activo. Interesante. Gracias por el dato curioso. Vamos a ser... Los que tienen la polémica. ¿Qué? 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 No, no, no. Ah, ya, ya, ya. Fue este clip. Ya, 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 ya. Lo vi. Fue este aquí. Le tiró en señal a Norio. Le tiró encima y corrió. Y huyó. Ahí va de nuevo. Pobre Norio, apuesto lo que sea que ni siquiera le hicieron terminar. No, mentira. No. Van. No, mentira. A ver, a ver. Es totalmente normal. O sea, en ese momento tenía miedo. O sea, piensa que yo en ese momento no conocía a nadie de nada. O sea, ¿tú eres eyaculador precoz? Porque eso fue rápido. O sea, no, no. Es que literalmente no la conocía de nada. Tú sabes que tienes la confianza. Dime, eres precoz, Serpias. Pero esto es un padre cristiano. Ecuadorian, no. Pero te juro que yo no sabía que esa era Nori. Y el primer contacto que tuvo con ella fue literalmente shiftarle en una cama. ¿Sabes? O sea, es lamentable. Entre españoles es normal, pero es lamentable. Si ya comenzaste el trabajo mínimo, termínalo. O sea, pobre Nori se quedó a medias. Es que... No, hombre, no. No, hombre, no. Porque era mínimo, terminaba el trabajo, ¿no? O sea, me estoy a punto de confesar a su Wii. Y estamos hablando de que me cogí a Nori virtualmente. O sea, virtualmente, en Minecraft. No te preocupes, Serpias. Nadie se va a enterar. No te preocupes. Yo creo que... El calculador precoz, porque lo hiciste para hacerlo en ese tiempo. No sé si lo hiciste. Pero si soy Minecraft player. O sea, Minecraft y osu player. O sea, imagínate a qué nivel de shifteo iba. O sea, soy un conejo, literalmente. En Minecraft. Bueno, pero mínimo le hubieras dado tiempo a Nori para terminar. O sea, ese es el punto nomás. Bueno, Nori tampoco se quejó, eh. O sea, si le ves, su respuesta, su respuesta es Serpias y carita avergonzada. O sea, en ningún momento dijo, ¿qué haces? Simplemente puso caritas avergonzadas y ya está, eh. No digo nada. Nori, bebé, cuando quieras, eh. No, no, broma, broma, broma. Es broma, es broma. Ojo, Dix-T. ¿Ya escuché el Dix-Tix? No, no, que broma, broma. Muy buena, muy buena. Se la respeta. Soy yo, soy yo. O el Serpias se quiere tirar a toda la comunidad VTuber. What the fuck? Tengo el título de coger VTuber. Tengo el título de coger VTuber. Tengo el título de coger VTuber. O sea. Encima le gustan planas. Encima le gustan planas. Perfecto. Pero, eh. El Makoto de las VTubers. Tendrán el mismo final, seguramente. El Makoto. Seguramente tendrán el mismo final. Serpias modo horny. Están escribiendo aquí. No, no, no. Cero horny, cero horny. O sea, que a ver, que le he shifteado un cuadradito, ¿sabes? De... Llamado Nori, o sea. Bueno, es que no es español, o sea. Eh. ¿Hola? Bueno, es que no tenemos el tema. Vino, Subi, hola, Subi. No. ¿Hola? Subi. No, chicos, no estoy hablando de Minecraft. Entonces, si quieren tamales... Ya, ya, ya. Sí, chicos. ¿Se puede mutear que hable solo serbio, por favor? Listo. ¿Qué? ¿Vamos? Eh... ¿Qué pasa, Subi? Eh... ¿Sí? No, eh... ¿No tenéis que decirme algo? ¡Apúrate! Sí. ¿Cuánto estamos? O sea, hemos estado esperando este momento desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Y la gente también lo ha estado esperando. Sí. Te escuchamos, eh. Así que... Subi. Dime. Desde el primer día en que te vi, me llamaste la atención. Y en cuanto más te he ido conociendo, me has ido gustando mucho más. Sí. Así que... Te propongo una cosa. Así que... Sí, sí, decime. ¿Quieres salir conmigo? ¿Quieres... ¿Quieres ser mi novia? ¿Qué? Sí. Sí, me gustaría. ¿Te gustaría ser mi novia, entonces? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. ¿Quieres ser mi señora emparada? ¿Quieres ser mi señora morte? Sí, sí, quiero, quiero, quiero. ¿Quieres ser el padre de mis hijos del sátano? Quiero serlo. ¿Puedo ser la madre de tu sátano? Sí, puede serlo. Mis hijos no estarían incómodos contigo. Con una belleza como tú. ¿Qué te ríes, amor? A ver, cojan. Así que, ya que hemos completado esta goal, yo creo que esta noche te llega tu recompensa. ¿Cuál es mi recompensa? Ah, no, lo tienes que ver esta noche. ¿Quieres ser el dueño de mis perros que ladran siempre a través de mi stream? Me encantaría. ¿Ojo? Me encantaría. Ok, te los mando para España. ¡Que vivan los novios! ¡Que vivan! ¡Que vivan! Gracias, gracias, gracias. ¡Que vivan los novios! ¡Que vivan los novios! Gracias, gracias. Todo, todo, todo. Ay, no sé, a que se viene boda. Boda, en vez de rechazada. Boda, pero eso tiene que ser otro directo, bien planeado, ¿no? Es porque sí pegaría, ¿no? Hombre, hombre, hombre. César come. César come César come César come César va a comer César va a comer a dos manos César se va a comprar Una pata de jamón ibérico César se va a comprar Un pisito en Se va a comprar un pisito en la playa No suenan las alertas No llega a leer lo que puso Lo siento La pregunta del millón La pregunta del millón ¿Cerui se confirma? Cervui se confirma Cervui se confirma Mismo nombre en Twitter Mismo nombre en Twitter Mismo no ¿Qué pasó? 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 Servias, me invitas Yo te ayudé En nada Pero te ayudé con la chava ¿Cómo? Ojo Yo te ayudé con Subi O sea, también te quieres unir Con Nimo Con Nimo Y con Cali Me tienes que invitar También se une a la noche de bodas Te invitaré, bebé Con razón eres el macoto de los VTubers Ahora ya no puedes hacer nada con Nimo Está bien Pero yo sí No, no, broma, broma No, no, no No pasa nada Primeros cuernos del día Increíble César Chicos, César es el de canal de VTubers Qué grande César, tío Creo que es el mejor canal que existe De VTubers O sea, de De shippeo de VTubers Sí O sea Está bien Está bien Está bien Procedo a ponerme señora Monster ¿Estás Estás Nerviosa? Sí Estoy nerviosa con una hermosura como tú En mis oídos Ah, bebé Están todos los de Monsters Stombs, así Stombs ¿Los de Monsters? O nos patrocinan VTubers Stombs Lo de Monsters es verdad VTubers Mira A esto se le llama A esto se le llama humildad, ¿vale? Gente Yo hace un año Me compraba Monsters Bueno, Red Bulls Baratos Del De 37 céntimos Que son como 37 centavos o algo así Señora Monster Y ya me puse señora Monster Yo me puse señora Monster ¿A quién? Sí, me puse señora Monster Ahora te toca a ti, cabrón Hostia Ya está Lo he cambiado Serpios ¿Quién entiendes? A ver Serpios ¿Quién entiendes que ahora tienes que ser fiel, eh? Amarrársela tú a la serpios ¿Qué? ¿Cómo? No te preocupes Si quieres yo te la amarro No O sea Piensa Si le eres Tienes que saber bien en lo que te estás metiendo, serpios Porque si le eres sin piel a Azubi Te tiras toda una comunidad Y es enorme Imagínate Tercera temporada Serpia Que se me tiren ¿Qué habías hecho a mi ídolo? Con todo Mira, mira Serpia Mira, mira Te voy a mencionar en un tweet Que solamente vos lo vas a responder Solo vos podés Y respondelo con un corazoncito A ver Listo Ahí está Monster Ojo Serpios ya se cambió el nombre también Quemado Es el corazón ¡Viva los novios! ¡Viva los novios! ¡Viva! Ay, me sonrojo Me sonrojo Miren, hay uno que comentó No, boludo Se me renunció el teléfono y me perdí la declaración Mírenlo ese, boludo Por eso Si alguien hizo clip Pásáselo Mírenlo, se perdió la declaración Ay, qué malo Malo, Adrián Preguntan ¿Quién tendrá los pantalones en la relación? Eh, yo Subí Subí Oh, mira, refirieron a la vez, ¿eh? Sí Eso no importa, la verdad Vaya sincronización de pareja Cuando quieras te vienes a España, ¿eh? Sí, me traigo todo el sondo, ¿no lo querés? Te lo traes, te lo traes, ¿eh? No mancoña Entra, entra Como dentro de unos años seremos multimillonarios Eh, pues sí, podremos, ¿sabes? O sea, alquilamos un montón de aviones y los traemos a todos a España Ok, listo Y ahí ya los podemos sacar del sótano, ¿sabes? O sea, que tengan Nos vamos a Latinoamérica, ¿eh? Nos vamos a Latinoamérica todos Sí, la plena Todos nos vamos a Latinoamérica Todos Si vamos a Latinoamérica Chicos, no se olviden que si llegamos al 200% de la meta Voy a terminarme los last ¿Y cuánto vamos a terminar? Antes de las 11 de la noche Antes de la... Vamos 178.47% Uy, te perdiste la declaración, amigo Grande, Sui Chaulata ¿Por qué eres tan buena, Sui? No entiendo, ¿eh? O sea... Como el meme ¿Por qué está tan buena? Específica Es que es muy buena Sui es una de las mejores personas que me he encontrado en internet, ¿sabes? Es que es puro corazón Es puro amor Ni me lo digas Es por Sui que estoy aquí prácticamente Es que es una locura Cualquiera tiene pensamientos un poco, un poco maliciosos, ¿sabes? Con sus temas Pero es que Sui, no ¿Sabes? Sui siempre lo hace de corazón Y es súper impulsiva por su corazón Y, wow, me encanta Sí Es una sonrisa que hay que proteger Para mí eso no es un meme ¿Qué te puedo decir? Esto no es un meme Exacto Esto no es un meme Exacto También la tuya, guapo La tuya es otra sonrisa que también quiero proteger No Mi sonrisa está protegidísima Tengo Tengo un escudo invencible Que es Cuando tú quieras Es que ¿sabes qué pasa? Tengo un escudo invencible Que es Esto es internet Ese es el escudo invencible Let's fucking